Venidos acá, gracias Universidad para exhibir nuestras artesanías de la selva y estamos acá vendiendo nuestra artesanía y significa que cada semilla tiene su significado. Ahorita estamos pues a hacer a nuestro producto, a veces nos quitan el tiempo para armar estas bolseras, encima los collares, pero nos demora pues para hacer esos collares nos hacen pues dos días, por máximo yo hago dos días nomás, pero a algunos le hacen, dicen un día, pero a mí no, porque yo estoy con paciencia que yo hago. Yo soy comunidad, yo pertenece a Cantagallo, organización Apsil. Creo que como educadores nos corresponde difundir un poco lo que es el folclore y también es llevar el arte de cada uno de ellos y mostrarle a los demás que hay de repente muchas formas de poder emplear las horas libres y de repente llegar a tener tanto talento como lo que vamos a ver en cada uno de los chicos el día de hoy. Y sobre todo a la universidad creo que agradecer porque se está preocupando en difundir, de esta manera realzar sobre todo este día tan importante, porque tenemos que siempre mostrar primero lo que es lo nuestro, que es la cultura, y creo que es una buena manera de poderlo hacer. ¡Gracias!